A pesar de la necesidad que se tiene, se han suspendido las concesiones a instituciones privadas que impartían los cursos para que los trabajadores náuticos obtengan sus libretas de mar, manifestó el líder de la caleta, Fernan Salazar, quien mencionó que tiene conocimiento que ahora los exámenes y los cursos se impartirán en la Capitanía de Puerto a través de la Secretaría de Marina, pero que urge que ya se entreguen estos certificados. Efectivamente se han frenado ahorita los cursos, los exámenes médicos, hicimos nosotros nuestra sala para cursos, fue aceptada por la Dirección General a nivel nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Marina Mercante, y hasta este momento estamos muy preocupados porque ya las solicitudes que se han hecho ahí para poder hacer los cursos no se están dando. Supuestamente ya van a desaparecer esas concesiones que se dieron en los municipios o los estados donde se hacían los cursos de manera privada. Entonces en esta ocasión creo que vamos a regresar al pasado, donde era excelente que ahí en los patios de la Capitanía de Puerto a la Secretaría de Marina nos daba los cursos. Hoy queremos aprovechar que hay un nuevo comandante y este nuevo comandante se ve que es una persona muy razonable y muy sociable, muy humanista. Yo ya platiqué con ella, con el nuevo comandante, creo que es el nuevo comandante, y pues vamos a tratar de hacer una cita con él para que sea el puente, sea el puente para que aquí en Cozumel ya todos estén regularizados. Dijo que es necesario que lo más pronto posible se den estos cursos para que los trabajadores náuticos ya no sean perseguidos por las autoridades que implementan operativos, y a pesar de que nadie quiere estar fuera de la ley, en estos momentos ninguna institución está impartiendo los cursos y si se tiene una necesidad de trabajar, manifestó. Nadie quiere estar fuera de la ley, es muy barato hacer en el examen, es muy barato estar dentro del marco de la ley, es muy caro estar fuera de la ley, y la persecución y la mala imagen que se da inclusive en el polo turístico, van correteando a las lanchas, y eso es un grave problema porque los turistas vienen con el deseo de estar acá seis horas, los cruceristas sobre todo, y de repente que te pare allá la Marina Armada, que te pare la Capitanía de Puerto, que te parquen porque el Parque Marino no está dando permisos, y porque es un grave problema el que estamos presentando en este destino.